El Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos solicitó a los alcaldes que buscan la reelección que a más tardar pidan licencia el 13 de mayo. Entre dichas presidencias municipales están las de Yautepec, Atlatlaucan, Huitzilac, Ocuituco, Emiliano Zapata, Xochitlpec, entre otros. Se informó que la intención es que quien quede en su lugar comience trabajos urgentes, entre ellos la solicitud de recursos del fideicomiso para infraestructura y laudos. El titular del INDEFOM también explicó que se ha dado a conocer de manera extraoficial la intención de reelección por parte de dichos ediles. De igual modo refirió que el fondo cuenta con 65 millones de pesos y llamó a los presidentes que no han entregado proyectos y tienen adeudos por laudos a que se acerquen pronto, pues los integrantes de la Junta de Gobierno sesionarán el próximo lunes para tomar decisiones. Por ello estamos apelando en esta reunión próxima del día 30 de abril que estamos generando la próxima reunión ordinaria que se celebrará el día lunes. Estaremos apelando a que más municipios entren a este beneficio y te expreso al vencimiento de este plazo si no tenemos municipios que hayan ejercido su derecho de petición, estaremos exhortando para que lo hagan y solicitando una prórroga al Comité Técnico para beneficiar a más municipios. ¿Y los que ya solicitaron cuántos son y cuáles son? Los que ya solicitaron tenemos a Tetela del Volcán, a Tetecala, a Temuac, a Zacatepec, a Jantetelco, a Temisco, a Macusac, a Puente Dixla, a Ayala, Cuautla, Miacatlán, Yecapixtla y Emiliano Zapata son los municipios que ya solicitaron, de los cuales ya se apoyaron a Puente Dixla, Ayala, a Cuautla, Miacatlán, a Yecapixtla y a Emiliano Zapata. Está en conciliación los demás solicitudes de Tetela, que se está conciliando, de Tetecala, Temuac, Zacatepec, Jantetelco, Temisco y a Macusac. Estos se están conciliando para que puedan tener la posibilidad de igual manera ser apoyados. Con información a imagen de Tlauli Preciado, la Unión de Morelos.